3, 2, 1, dale A la niña que quiere la sudadera Va a gritar pero el relleno es su barrera Te la vas a colgar de nuevas bragas Va a ser tu bandera Deja de tirarme tanto el anzuelo Que se va anotando en la puta cadena Porque solo sueltas mierda y jena Deja de chuparla, das pena Chuparla loco y tu bates chulo Pero llévate cuidado que en la batalla si entro yo estructuro Que te parto, eso lo aseguro Aunque sea mi padre te voy a dar igualmente por el culo Así que vete ya de aquí porque tú no eres MC Loco, ¿por qué no te callas? Viene el Master V contra el Master Gale Ha llegado el desastre así que ya se van, men Eh, loco, ¿cómo lo haces? Yo tengo todas las frases así de claro Yo ya te he matado Dudes, ¿sabes por qué tienes la regla? Porque tu puto compañero antes me la has chupado Chiste bueno Eso no es lo que no son relleno Estos son filtros y vosotros no sois buenos Yo quiero a alguien potente que me suelte fuego ¿Sabes aquí si me duele la cabeza? Porque lo hago y lo hago con certeza Estamos entre la naturaleza Eso es una barriga o es un puto barril de cerveza ¿Cómo? ¿Sabes aquí continúo? ¿Sabes qué? Lo hago es lo que hay Y vengo de Hawái Dices al suelo eres tan friki que pulpos y gentai Pulpos y gentai Menos mal que lo sabes, todo el mundo lo sabe Si no me daría pena Y tú estás en la puta edad de decir Nuria, ¿por qué no se ha desaparecido una berenjena? ¡Juraría que mamá no la ha puesto hoy en la cena! ¿Se puede ganar sin gritar y sin hacer puesta en la escena? Estoy esperando a que los muertos resurjan Que se levanten ahora mismo Tú pago quien sea de su tumba Porque dude, le estás insultando Soltando esa mierda absurda ¿Qué? Porque me parece que ahora mismo Yo la clavo sobre el cumpla Llévate cuidado, la niña te lo asegura Hoy en Benny ha empezado la primera purga ¡Ya! ¡Ruido! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El puto maestro está loco 666! Para que entiendan, todos lo veis Hay una cosa que no entendéis Lo de la primera purga ¡Ese loco! ¡Pero chupéis! ¡Llago mantequilla loco! ¡No sé si creéis! ¡Eh! ¡Loco soy ya exacto dentro del fistel! ¡Eh! ¡No es el millenio sin signos! ¡ÚLTIMA! ¡Ey! Entras en la guerra La primera purga contra la segunda perra ¿Sabes qué? Lo vamos comprendiendo ¿Dónde está la comida? ¡Ah, ya lo entiendo! ¿Sabes qué? La tiro ¿Sabes qué? Aquí soy una anacruza ¿Sabes qué? Lo hago Te dejo con el candado El que abusan y el que se ha abusado ¡Tiempo de ruido! ¡Mira papi! ¡Mira papi! ¡Batallón! ¡No! Ya la voy a hacer ¡Mira papi! ¡No!